Corte de género, rico de enemigo que somos sorprendidos, somos verdes, acuerdos recorredos, el dios presionario, nuestro bocánico, los monólogos, el equipo y los que no nos hacen ganar, los maos y que no nos ponen ganan, las más bendiciones que sí que hagamos todo el mundo y eso se losutó el culpante de género, el único a quien va a ser el espíritu de beber para entrar ¿dó? Un aplauso para Marquitos. Un aplauso para Marquitos.